Dios me lo bendiga, qué bendición estar saludándolos en este lunes maravilloso, un lunes de bendición y aquí estamos con la pastora vestido con la camiseta de la selección argentina, vamos la argentina que tenemos que salir campeón, si vuelve Diego Armando Maradona seguro que salimos campeón, pero bueno, alentando, alentando con fe y estoy con la pastora querida, ¿cómo anda pastora? ¿todo bien? Sí, a Dios los bendiga a todos los que se están conectando del otro lado y bueno estamos con mucha, con fe, sabemos que el lo último que tenemos que perder es la fe, así que vamos con todo, con fe, Argentina querida de mi corazón, vamos Messi, vamos todo, aunque haya cerrado el penal, seguís siendo el mejor jugador del mundo, así que nosotros acá los argentinos talentamos y a todo el equipo argentino con mucha fe, sabiendo que vamos a traer esa copa en el nombre de Jesús. Amén, ojalá Dios quiera, pero cómo erraste ese penal, por favor. Mirá, Maradona dijo algo, que es un gran, un gran ícono del fútbol argentino. ¿Qué dijo Maradona? Dijo, yo erré cinco penales y sigo siendo Diego Armando Maradona. Bueno, por supuesto, sí. O sea, lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos, si ganamos, porque si no ganamos, o sea, tenemos que ganar en el fútbol. No nos comentamos en lo típico de la gente. En el fútbol hay que ganar, a ver los muchachos que se van, el fútbol es así, yo te voy a explicar una cosa, escúchame, escúchame. Para cada uno tiene su punto de vista, vos que se lo combinás. El fútbol es así, si vos ganás, sos la estrella de las estrellas del limbo, sos el más grande de Betón, aunque la haya metido de rebote en contra, el otro día Irán cabeció el de Marruecos, no sé dónde era, y la metió en un ángulo y todos están festejando en Irán. Ganamos en el último minuto. ¿Cuánto le va a durar a Irán? Bueno, pero tengo dos opciones, si vos, por ejemplo, estoy alegre, mi segundo equipo ganó. Ahí está, si no gana, que no venga. Vamos, Reteito, que no pise la Argentina si no gana. Yo los quiero ver a todos los que hablan que vayan a jugar al fútbol. Porque no pueden correr ni el colectivo. Pero acocheamela, ganan 50 palos, 50 palos verdes, 50 palos verdes, ganan, no saben patear una pelota, dejate de bromar. Hay que apoyarlo. El Pipa Higuaín no sabía si estaba en las olimpiadas de juego de ajedrez o era... ¿Jugó el Pipa Higuaín? Sí, jugó dos minutos, pero claro, pero claro, y si ganás, sos el mejor, no importa cómo ganás. Tenemos que apoyar a la nueva generación de fútbol. Nosotros lo apoyamos. Nosotros siempre estamos con los niños. Nosotros lo apoyamos, pero queremos que ganen, queremos que ganen. La gente quiere que ganen. Obvio, yo también quiero que ganen. ¿Usted no quiere que gane? Más vale, pero si queremos que ganen, tenemos que dejar de lado un poco... Hay que jugar por la camiseta, no por plata. Vamos, Darío López. Hay que jugar por la camiseta. Hay que jugar por la gente. Hay que jugar por la gente. Maradona, error 5, penal, aguante Messi. Pone, mirá, que justo es mi suegrita, sí. Sí, está bien. Si vos sos maradoniana, tomate la... Vos la querés que se va, Maradona. 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 Yo también, yo lo quiero a Messi, pero quiero que gane. Pero no nos quedemos en el tiempo. Maradona lo quiero, lo adoro. Es un grande el fútbol. Pero no nos podemos quedar por Maradona. Maradona estaba fumando a vano en el... Ahí, ¿cómo se llama? En la tribuna. Sí, pero... Estaban jugando la pelota en lo que estaban ahí abajo. Pero si Maradona tiene 50 años. Maradona ya ha salido campeón. Apoyemos a los que están ahora jugando. Diego, Diego. Olé, 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 olé. Diego. Pienso que son individualistas, egoístas, plata mata futbolista. Claro, claro. Son individualistas. Piensan en ello. Escúchame. Hoy estábamos mirando el partido. Y el 9 de Túnez la metió. Le pegó en un palo el penal al arquero de Inglaterra. Pero Messi estaba enojado también. Estaba enojado con el equipo. Bueno, sí, no te enojé tanto. Para mí, para mí, el técnico se tiene que ir. Está bien. Messi fue el mejor jugador de la cancha. Lo admito. Pero... No, Sampaoli es muy caprichoso. Sampaoli, dedicaste a otra cosa. Como hincha, ¿eh? Comprate una peluca, Sampaoli. Comprate una peluca y andá a laburar el... Andá a laburar el cumpleaños de 15. No sé, vestíte de Barney. Pero no, 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 no. No, así no. Así no. Ojo. Como te ven, te tratan. Si te ven más, te maltratan. Pobre Messi. El único grande del fútbol es el Diego Varadona. No hay otro. ¡Ah! ¡Bien! ¿Quién es Darío López? No sé quién, pero Darío López es un grande. Este... Aguante, Benedetto. Claro. Esto no tiene nada que ver con los campeones. ¿Eh? Bochini tiene su opinión. El Negro Rique tiene su opinión. Sí. Y cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía. Yo tengo la mía. Lo apoyo a Messi. Me gusta Messi. Yo capaz que opino como madre, ¿no? Como madre, como madre. Uno siempre sabe que tiene que alentar, que tiene que ayudar. Pero esto es fútbol. Que tiene que sacar a los mejores. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Como madre. Tiene sentimiento también ellos. Pero que juegan en la pelota. Como el pueblo argentino tenemos que apoyarlos. Pablo Basile. Vamos, pastores. Dios la bendiga. Pastores, juega usted. Pero de verdad, muchachos. Si juego yo no lo hago. El gol lo hago, hermano. Estos son unos muertos. Aparte, tenemos que entender algo. Estamos criticando. No, estamos diciendo la verdad. ¿A qué vamos a decir? Jugaron espectacular. No, no. Messi, erraste al penal. Sos el más grande de la historia. No, yo también. La pateaste a un ángulo. Yo lo lamento. Aguante pavón. Muy bien. Aguante pavón. Lateral izquierdo tiene que ser pavón. Que lo saquen esos muertos que pusieron. El Kun Agüero se pasó que metió el gol. Vamos al Kun. El Kun anduvo bien. No me gusta el Pipa Higuaín. Pero tienen que ponerlo. Mirá Cristiano Ronaldo. Luis Franca es de Portugal. Bueno, pero es Portugal. No es argentino. Lo felicito a Cristiano Ronaldo. Igual. Se la bancó. Pero igual van a perder. No tiene arte ni parte esa pavola y pone Franco. Claro. Están demoniados, San Paoli. Me parece que se olvida cómo desfenestró Maradona en la Argentina. El tiempo de él ya pasó. No, no lo desfenestró. Él, futbolísticamente, nos dio todo. Después tuvo un problema, una enfermedad, la droga. Bueno, sí. Muchos salieron de la droga. Pero como futbolista, yo hablo como él como futbolista. Lo que él haga en su vida privada a mí no me interesa. Y hablo como Messi como futbolista. Yo creo que hay que apoyar a la nueva generación. ¿No? Como todo. Como todo tiene su tiempo. Que lo desporten a San Paoli. Putin. Que apellido tiene el presidente de Rusia. Putin. Desportalo a San Paoli. De Chile que no te gustó la cara. Que se vaya. San Paoli se tiene que ir. Armó un equipo. Que no puede jugar ni contra Cambacere. No puede jugar ni contra Flandria. La formación 4-4-2. No sé qué puso. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, yo creo que los jugadores. Todos esos jugadores que juegan ahí. Son multimillonarios. ¿Está bien? Arrancamos desde base. En el 86 tenían hambre de gloria. Claro. El equipo. Messi. También. Si lo ponen a Narizota y a Caronzo. Claro. Saben más que San Paoli y Rubio. Ese gima que tiene al lado. Tiene que estar usted en el plató. Para todo. Claro. Tengo que ir yo. Para todo tendría que ir a orar. ¿Sabe lo que le falta a esos muchachos? Incentivo. Incentivo. Qué importante que es el incentivo. Qué importante que es estar motivado. Alguien que te motive. Que te hable. Que te toque el corazón. El alma. Y digas, loco. Yo tengo que salir a hablar de todo. Sí, ellos tienen todo. Tienen todo. ¿Qué le vas a hablar de plata? ¿Qué plata le vas a hablar si son multimillonarios estos pibes? Multimillonarios. Alguien que les hable del corazón. Que les hable del alma. Que les falta sangre. Claro. Que les hable. Que tener 50 millones de argentinos que estamos sufriendo. ¿Y el director técnico no tiene una gran influencia sobre ellos? Obvio. El director técnico. A mí me decía el negro Enrique el otro día. ¿Cómo se llamaba el que me gustaba? El narigón. Basile. No. Basile no es el padre. Basile es el de la iglesia. ¿Cómo se llama? Bilardo. Bilardo. Ese fue. Me pareció a Basile. Bilardo. Ese era un buen director técnico. Mira que yo no soy tan grande. Soy una piba todavía. Cuando hicimos la entrevista el otro día. Esa entrevista internacional que hicimos. Con el negro Enrique y Bocini. Ellos nos decían. El que maneja el equipo es el técnico. El que maneja. San Paolo y me refugio que uno jota. El que maneja el equipo es el técnico. Y de acá me da Arquero. No es lo juego. Ese Arquero me hace pecado. Sí. El Arquero. Si no se va a agarrar un buen equipo de fútbol. Lo va a hacer un empolador. Con esa cara que tiene el Arquero. No. No. Ya la cara te da miedo. Ya. Te asusta. Te tiene la cara de una boleta. Le pega la pelota. Con la cara que está jugando en Zacachín. Claro. Tiene una cara. Que lo pongan a Armani. Armani es creyente. Hinchas. 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 Lo manda el técnico. Los campeones del mundo. Que lo pongan al dólar. De nueve. Que lo pongan. No para más. Está con todo. Ese. El caballero se parece a René. Tiene una cara. El caballero. Que no te da confianza. No sabe. No sé. No sabe atajar. Cariño para la gente de Nueva Jersey. Allá en los Estados Unidos. Que lo pongan a Armani. Que lo pongan a Armani. Que lo pongan a Pavón. Que lo pongan a Pavón. De lateral izquierdo. Cómo juega ese pibe. Que lo pongan a Messi. Que lo pongan al Pipa. Higuaín. Agüero. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Macherano. Dentro de todo. Jugó. Macherano juega con la camiseta. Claro. Vos también. Jugó. Pero bueno. Qué importante que es. Que estén motivados. ¿Por qué no nos llamaron. Al que está en Manchester. ¿Cómo se llama? El de Boca. Que tenía acá quemado. A Tebe. Ese jugaba lindo. Sí. Pero ya tiene 578 años. Bueno. Pero ese jugaba. Ves jugaba con ese así como de barrio. De potreno. Y a quién querés. A ver. Esteban también. Pone Chabón. Decime la verdad. ¿A quién vas a poner? Sí es un desastre la Argentina. Fue el peor. Catalogado el peor de los equipos. De los que jugó. No llega a agarrar. España. Portugal. Mamá. Bueno. Pero fue un mundial como sorpresivo. Porque ganó Irán. Que no esperábamos que gane. Bah. Ganamos. Estamos punteros. Pará. Con un gol en contra. Cristiano Ronaldo. Vos que lo mirás de abajo. Los iraníes estamos arriba. Estamos primero. Primero Irán. Segundo Portugal. Tercero España. Y último. No sé quién era. Dubái. No sé dónde era. Mirá Cosarac. Así que estamos primero. ¿Te das cuenta? Cómo los equipos chicos crecieron. México le ganó a Alemania. Que es el campeón del mundo. Viglia. Sí. Viglia. Tráelo a jugar con nosotros. No jugué más. Viglia. Por favor. No jugué más en la selección. Viglia. Vení a jugar con nosotros. Los martes. Comemos un asado. Hacemos lo que vos quieras. Pero no jugué más. Viglia. Esa mesa. No sé dónde juegas. Mesa. Poné la mesa vos también. Basta de Di María. Sí. Di María no va más. Pavón. Di María no va más. Se cumplió un ciclo. ¿Cómo es también? Ponemos todo. Que lo pongan al Palermo. Ponemos al Palermo. ¿Cómo el fútbol también tiene cosas? ¿No? Motivado. Hay que estar motivado. Cuando hay un líder que sabe motivar al pueblo. A los líderes. ¿Cómo crece ese pueblo? Hay gente que cumple un ciclo. En algunos ciertos lugares. Bueno. Maradona fue director técnico en su momento de la selección. Y tampoco funcionó. Me arrepiento. Yo me estoy acordando. Porque soy mujer. Pero me acuerdo. Me gusta el mundial. Me acuerdo de esas cosas. Mesa. Mesa. Que se tiene para hacer el penal. Mesa. 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 Si no para hacer el penal. Bueno. Después Ramos. Pero bueno. Eh. Creo que Sampa le erró mal. No. Le erró mal. No. Le erró. Pero de acá a la China. Sampaoli. Le erraste mal. No tenés. No tenés. No tenés idea del fútbol. ¿Cómo vas a armar ese equipo? Ah. ¿Sabés por qué? Porque Sampaoli va a los brujos. Ah. Pero pará. En serio. Es pará. Es pará. Llevó un brujo a orar a la selección. ¿Vos te acordás? Que llevó el brujo Marito. Sí. El brujo Pingüenchingue. Que lo llevaron independiente. Por eso están atados todos. ¿Viste? Cuando fue el pastor. No. ¿En serio? Claro. El mundo espiritual. Cuando fui yo. Que oré por Sampaoli. Fuimos con Bocchini. Oramos por todo. Por todos los jugadores. Clasificamos. Después. Llamaron al brujo Sancuchufo. Y ahí empezó a caer. El viejo ese. Independiente. Semifinal. Fuimos con el Bocha. Y oramos. Ganaron. Llamaron al brujo a la final. La perdieron. ¿Te das cuenta cómo es el mundo perdido? ¿Es verdad? Se hizo famoso el brujo. O sea. Consta en los medios de comunicación. El brujo. Pluma. Y creo que ni siquiera era argentino. Pluma negra. El brujo creo que era boliviano. Mirá. Con eso te digo todo. Manuel. El brujo Manuel. Ese. Ese. Ah. Lo tenés en ámbito. Maradona como técnico no va. Como jugador el mejor de historia. No sé. Yo le daría otra oportunidad. ¿Quién es su? Yo le daría otra oportunidad. Messi era un pibito en esa época. Messi era un pibito. En el 2004 creo que fue. Hay que orar. Hay que orar. Era un pibito. ¿Eh? No sé. Yo le daría otra oportunidad a Maradona y a mi amigo el negro Enrique. Que los dos dirigieron. El negro Enrique y Maradona. Ah, sí. Claro. Los dos eran el cuerpo técnico. Salud. Y dirigieron. Gordo. Vos no corréis la sábana. Pero tómatela. Seguro que vas a hacer un mega jugador. ¡Ay, mirá! Pero que se la toma. Como de gordo vos lo corréis y la sábana. ¿Sabés cómo juego? Ah, Pancho. Olvidate. Si vayas en la cancha o te morís. Claro. ¿Sabés qué jugador que soy o no? Muchachos, ¿eh? Sí. Portugal. Portugal. Ahora cuando le agarre Irán a Portugal, Luis Franca, olvidá. 27 a 0 perdemos nosotros. Y estaba, escucháme. Que venga el Cholo. Pero ustedes se acuerdan. Que venga el Cholo y que venga los Charros. Yo era chica, pero me acuerdo, yo le decía al Pastor. Estaba Canigia, Batistuta, el Cholo Simeone, Ruggeri. Qué equipo. Qué jugadores, qué camisetas. Sí, sí. Había, reconocías en la cancha quién era aquel. No era solamente como ahora Messi. Después de otro decir, ¿quién es? Pero el Mundial 86 lo ganó Maradona. No, está bien. Solo. Nosotros acompañaban. Acompañaban. Valdano, mi amigo Lerro Riqui. El equipo tiene mucho que ver. Esto es un equipo de 11 jugadores en la cancha. Pero vos, bueno, bueno, bueno. Levanté ese dedo. ¿Qué 11, eh? Dejá la droga. Sí, ya hace mucho. Ya está ahí limpio. Ya la dejó, gracias al señor. Yo lo he hecho libre. Le falta huevo al pelado. La cara no se puede cambiar, pero de otra forma. Le falta huevo. Le falta, claro, para cocinar, para la cocina. Bueno, hay toda clase de comentarios, pero los aceptamos a todos. Pero estamos hablando de fútbol. Y escuchá qué lindo este tema, ¿eh? Un tema de fútbol. Vamos a hacer el segundo programa. Escuchá, escuchá, escuchá. Escuchá. Ah, cómo suena, ¿eh? Lo que viene, lo que viene. A ver, ponelo más al lado del parlante. Lo que viene, lo que viene, lo que viene el jueves. Con los mejores comentarios. No te lo pierdas este programa. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Pero no se llama la onda. ¿Qué te la pasás orando vos también? Que no mirás un poco de fútbol. Carlos Richard, claro. Aguantá. Un poco de fútbol. Si estamos... Claro. Tan, tan que eso. El Papa, vos. Bochini en la selección. Vamos, Bochini, todavía. Salud de Jesús en la calle, un cariño grande. El actor de fútbol, Bochini. Loco, busque algo para hacer. Y no ve que estoy haciendo programa. ¿Qué va a querer quedar? Vaya. Argentina. Vamos, Messi. Yo te aguanto, Messi. Yo también te aguanto, pero vale que gané. Porque no pensés a Argentina si iba a ganar esta copa, Messi. Escuchá, amigo. Este es Nicky Jean. Amigo mío, Papu. Allá en Miami. Amigo, foto, Nieri. Crescente. Le mando un cariño grande. Le mando un cariño grande para Niki, un capo. Pero no lo va a levantar. Porque por ser hijo de Dios. Claro, Dios. Ya lo ha levantado. Tuvo muchos problemas de droga, Niki. Muchos problemas de adicciones. Y se puso en manos de Dios. Del evangelio. Y el evangelio lo levantó. Escuchá, vamos. Vamos, enano, Messi. Vamos, vamos. Que la tenés que romper. Ojalá. Por favor, Dios. Que nos ayude. La última vez que salimos campeón, la pastora lo mataba Messi el día del partido después de que robó el pelar. Mirá. Ah, sí, traición. Ahí está Nicolás, que estaba con ella. Mi propio hermano de sangre. Que baje el dólar, Alberto. Por favor, que baje el dólar. Te lo pido, sí. Me parece bárbara tu opinión. Yo estoy de acuerdo. Que baje el dólar. Que baje el dólar y que se vaya Macri también. Ay, que cuando erraron... Para vos, Nicolás. Yo dile, yo dile. Demoniado. Cuando erró el pelón, ¿qué dijiste vos? Le tiraste flores. Bueno, más vale. Estaba enojada. Pero lo banco. Lo banco a Messi. Ese tema dice Wine Life. Una vida. Nicolás, calla. Y se lo vueló. Un tiro. Una vida, un tiro. Un tiro. Muy bien, mami. Si nos ganamos el jueves, no sé. Pastor, hay que reprender el espíritu de pecho frío. Sí, pero ganamos. Tenemos que ganar. Este segundo partido no te lo pierdas. Toda la info, toda la información. Los tiros, los entros. Las jugadas polémicas. Vamos a hacer el segundo programa de Rusia Mundial 2018. Moremos por Antonella a Messi para que vaya a ver el partido. Porque me parece que no estaba. Hay algún problemita con Messi, la germa. Moremos, moremos. Eso fue lo gualecho del grupo. Antonella, justo ahora tenés que hacer quilombo. No podés alentarlo a tu marido. Quiero, Antonella, por favor. Por favor. No podés. Dale un abrazo a Messi. Alentarlo. Porque dice que no le... Estaba leyendo que le mandaba muchos mail o ponía en Instagram. No puso nada. Sacó la foto de Messi. Este, una cara de susto. Para mí que tiene problema con la germa, ¿eh? Ojalá que no. Pero Antonella, por favor. Por favor. Llamalo a tu marido. Lo queremos. Te quiero, te amo. Te quiero por nosotros. Claro. Por el Mundial, decí. Después haces lo que vos quieras. Pero alentarlo en el Mundial. Por favor. Que ataje el Chapu, que es mejor que ayer. Este, estamos felices. Mire qué matecito que nos regalaron. Soleimán elevando cariño grande. A los hermanos que nos regalaron. ¿Eh? Antonella un kilo con el aceite, pero viviendo pone. Aguante Messi. El jueves la rompemos. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! Este, te aguantamos, Messi. Te aguantamos. Aunque cuando fui a orar, te estaba esperando, Messi, para orar. Y te fuiste por la puerta de atrás. ¿Viste? Te perdiste la bendición. Te perdiste la bendición. ¿Te diste cuenta? Todo. Le oré a todo. A Icardi. A todos los que le oré, no fueron al Mundial. ¿Cuál es más? No, le oré a Icardi. Le oré a Champagoni. No, lo que pasa es que le oré a ti estaba muy bendecido. Te dejaron al brujo y chao. Exactamente. Le oré a... Le oré a Gota Mendi. Le oré a Dybala. ¿Eh? A todos le oré, ¿eh? Ayudala en selección. Aunque sea... A la pastora en un parco. Vamos, al parco orar. Vamos. Vamos, Messi. Vamos, Messi, que somos campeones, ¿eh? No, hombre, ve Jesús. Sí, bueno, ya, bueno. Sí, tiran mucha piedra porque se comparte el video. Entonces entra gente mundana. Pero con fe, con fe. Con fe. Los invitamos y los bendecimos. Armani es cristiano. Exactamente. Ahí está. Portugal le hace tres a Irán. Te reprendo, Leandro Aguilar, ¿eh? Le vamos a ganar. Le vamos a ganar. Irán le gana a Portugal. Somos punteros, ¿eh? Eh, Portugal. Mirá lo de ahí abajo, ¿eh? Y ahora está el segundo. Irán. Irán directo en avión a su casa. Y Medi me llama desde Irán. Me dice, vamos a salir campeón. Dice, ah, venga, digo, vos tenés. Ah, vos estás perdido. Pero se pierde nunca. No, pero con fe. Con fe. Qué cara de gargues tiene. Gracias, gracias por el saludo. Dios cambia el corazón, pero el rostro sigue siendo el mismo, ¿eh? Un palco para Soleimani. Claro, hermano. San Paoli. Garpa el tique que voy a tallar y le oro. Vas a ver cómo salimos adelante. Que saquen el arquero que es más malo que el diablo. Sí, el arquero es el hermano de Lucifer. Que lo saquen. Que lo saquen el hermano de Lucifer. Caballero es malísimo. Es malísimo. Tiene que poner Armani. Armani. Di María. Chao. Volví a tu casa. Vos dices que Armani juega mejor con los pies. No, Armani no. Caballero juega. El caballero, el arquero, el pelado. Sí, con las manos parece clemente. Las dos pelotas que le patearon dio rebote. Y el uno le hicieron gol y el otro decían que son unos muertos. Y no nos hicieron el gol. Pero no, son malísimos. Fuera la gente que no es de bendición. Bueno, pero bravo por todos. Si México le ganó a Alemania, nosotros también podemos... ¡Vamos, México! ¡Viva México! ¡México! 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 ¿No hay alguna... ¿Cómo se llama? Una cachiporra de esa, no hay, no. Te quiero, pone Leandro ya también, amigo. Benjamín Duarte, pa' todos los gramos, juega con la bomba, molotov. Claro, pa' ver, que ganamos, que nos volamos a todos, ¿eh? Le va lo que ha ido, grande, Benjamín. El manco caballero. Pablo, tenés razón, es malísimo con las manos. No, no sé quién lo puso de arquero a ese tipo, ¿eh? Es malísimo. ¿A dónde están? En tu casa estamos, mandalo a tu casa. Aguantirá, sí, aguantirá. Aguantirá. Mirá que mate, un mate espectacular. Los Soleimani, ¿eh? Gracias, gracias a la gente ahí de la plata que... De la Pampa, de la Pampa, que nos mandó este mate. Pero bueno, si lo ponemos a Pavón, ganamos el jueves. Claro que sí, Pavón tiene que jugar. Tenemos que orar, todos los cristianos oremos para... Oremos, oremos, claro que sí. ¿Por qué no? Los religiosos dicen, ay, ahora por el fútbol. La Biblia dice, todo lo que pidas al Padre, orando en mi nombre, yo te lo daré. Entonces, hermano, oremos. Oremos para que salgamos campeón. Oremos. Ojo que la rubia de mi hija, Esteban, no te zarpeces, ¿eh? Tienes 15 añitos, ¿eh? De bloqueo, ¿eh? Este escribe en portugués, no entiendo nada. Cristiano Ronaldo Quiochera. ¿Qué dice? ¿Cómo te gusta la cámara? Pero te gusta. Marianito, ¿te gusta? Porque mirá, vos mirá. Vamos, ¿te gusta? Mirá la voz también. Son mirón, ¿eh? Yo te venía, hermano. Cristiano Ronaldo Quiochera, del barro, que le va a agarrar aquí una garcadera. Aproveche el tiempo para predicar y se predico todos los días. Hermano, ¿qué querés? Tampoco se puede hablar un poco del Mundial. Usted tiene el aire al Chapo Martín. Pero tomátela. Paco, usted Valencia. Ya están en este poñado el bulo, ¿eh? Pero los queremos, hermano, los queremos. Me están tirando bombas de humo y Macri está pagando la realidad con la Argentina, sí. Sí, pero bueno, en la Argentina necesitan relajarse un poco también. Todo es palo y palo y palo. Messi tiene que jugar por nosotros. Messi tiene que jugar por nosotros. Una alegría para el pueblo argentino. Una alegría. Demasiado con el presidente que tenemos. Por favor, dan una alegría. Dan una alegría, Messi. ¿Eh? Balón de Dios aprovecha precaides. Estoy prebicando. ¿Ves que estamos analizando el fútbol con las prebicas? No se llama la onda. ¡Dale! Seguro que no, la defino. Seguro que no mirás el mundial. No, mira el mundial. Dale, dale. No sea malo. Disfrutá la vida. Pásala bien. Si no, tendríamos que vivir en... Tenemos que vivir en... No sé, ¿me entendés? Tenemos que vivir en un termo. Sos pastor posta, pone cheche, abogado. Me engancho recién. Somos pastores. Aunque ustedes no lo crean. Somos pastores, pero somos alegres. Somos felices. Nosotros no fumamos, no tomamos. No, no, andamos en las pavadas. Miramos fútbol, vamos a pasear. Comemos gallado, estamos con amigos. Pero... No, bueno, te voy antes. Pero, este... ¿La pasamos bien o no? Claro que sí. La pasamos bien. Disfrutamos en familia, sin pecado. En lo que Dios nos quiere, ¿no? En bendición. Nos reímos, nos gozamos. Este, adicto poder gozarse con hermanos, con amigos. Pasarla bien, mirar un poco el fútbol. Este, después ir a la iglesia, adorar al Señor. Esperar morir por el cielo. Porque qué otra cosa más hay, ¿no? Eh, me gustó lo que puso ahí. Me dice, no juega solo. Tenés razón. Está jugando con una manga de muertos. Son todos malos. Son todos malos. No sé, no sé por qué. Pero lo que tenemos bueno es que todos los equipos grandes empataron. El único que ganó fue Inglaterra. Y ahí nomás, en el último minuto. En el último minuto. Este, pero todos los equipos grandes empataron. La mayoría empataron. Brasil empató. Portugal empató. España empató. Nosotros que somos los más grandes empatamos. Eh, Inglaterra fue el único que ganó, ¿no? Entonces, tenemos que tener fe de que vamos a salir campeones. ¿Cuántos tienen fe de que vamos a salir campeones? ¡Devanten la mano! ¡Vamos todavía! ¿Colombia cómo salió? Ahí justo que está nadie. Contró el Mundial, sí. ¡Sí! ¡Colombia! ¡Colombia ganó! Los tribuneros no van a aguantar. Jesús Pastor Borja, un cariño para la gente de España. El Pastor Argentina. Pero lo siento, España gana el Mundial. No, no van a ganar. Si no le pudieron ni ganar a Portugal. Ahora vas a ver cuando lo agarremos los iraníes a Portugal. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Pero, y qué lindo como las mujeres se enganchan con el fútbol, ¿no? Claro, sí, está bueno. Está bueno, aparte de la camiseta de ahí de uno. Poder ver un poco de fútbol es lindo, porque compartís. Compartís con amigos, con familia. Te reís un poco, te distiendes, te recreás. Qué deporte, está bueno. Déjate de criticar a Messi. No estamos criticando a nadie, gordo lechón. Siempre venís a ese quilombo vos, ¿eh? Andá, andá, metete ahí en tu país, gordo, con los colombianos. Mañana juegan, mañana pierden 5 a 0. Ay, qué maldito. No, mañana gana, Colombia tiene un equipaje. Vamos, Colombia, que los queremos. Colombia gana, le ganan a todos menos a nosotros. Cuando agarramos a nosotros tienen un miedo, ustedes. Lo matamos, lo matamos. Este, ah, mañana juega Colombia. ¿Con quién juega Colombia, mañana? Estoy tan, viste, estoy en todos los tiros, pero me están fallando algunos. Mañana jugamos. Vamos, Colombia. Todos los países de Latinoamérica y de habla hispana tienen nuestro apoyo. Todos los países que tienen habla hispana tienen nuestro apoyo. Todo. México, Colombia, este, todo. Brasil, más o menos. Brasil, no. ¿Cómo juega Colombia? Colombia. Ah, con Japón juega. Joti, sonado, jota. Ah, le tienen que ganar a Japón. Y si no le ganan a Japón. Japón que tiene que hacer sushi, igual. Felicitamos al nuevo presidente de Colombia, ¿eh? Felicitamos al nuevo presidente de Colombia que es creyente. ¿Cristiano? Sí, 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 sí. Cristian pone cómo me divierto con ustedes porque le ponen toda la onda. Gracias, Cristian, amigo. Gracias. Este, ¿qué se ve? Yo no sé por qué me dicen gordo. Son las cámaras. Son las cámaras, ¿no es cierto? Son las familias. Me hace más cachetón la cámara esta, ¿eh? ¿Sabés cómo juega el fútbol, papi? A la cancha, la de coso. Trae al equipo tuyo, ¿sabés qué? Le dejamos cinco goles de ventaja. Tenemos a Falcao y a James, bien. Bueno, es bueno, James. Falcao es creyente. James es bueno. Y James es bueno también, sí. Y vos, gordos, sos bueno comiendo también. Ah, con Corea juega. Ah, con Corea. Y si no le ganan a los coreanos, salgan, salgan, directamente salgan del Mundial. Este, Chile, bueno, le mandamos un cariño grande a... ¿Chile no entró? No. Le mandamos un cariño grande a los hermanos chilenos que lamentablemente no pudieron entrar. Pero ya tienen dos Copas América que nos ganaron, así que ya está. Esta Copa tiene que ser nuestra. One Life. Una vida, un tiro, una oportunidad. ¿Eh? Tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Tenés que me hace acordarte, acordás? Ese que hablaba en la televisión. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, sí, gordo. Sí, bueno. Ay, gordo argentino, no. Gordo, no te salpés, ¿eh? Aguante el vatic, sos igual, pato. Ah, de cochecito, vega. El vatic. ¿Eh? ¿Eh? Ah, chs. Yo soy Ortega. Vos, Ortega, te voy a bloquear rengas vos también. Digo Ortega, quince de chile. Ortega. Pero estamos felices, hermanos. ¿Nosotros empatamos? Bueno, empatamos porque no queremos. No queremos arrancar con todo, ¿entendés? Más vale. El jueves ganamos, pa. Vamos, vamos. El jueves ganamos. Vamos. Para todos los que critican a Argentina y a Messi. El jueves ganamos. Después, pastor, llévelo a mi marido a jugar con usted. Alto 10. Muy bien, tráigalo. Saludos de Ushuaia. Vamos, Gaby Marquez de Ushuaia. ¿Eh? A que eso... 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 Estamos vivos, gracias a Jesús. Si usted está mirando, gracias a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¡Aleluya! ¡Corre a los pies de Cristo! Carne, carne. Jesús, me gusta y llama, justo y llama Jesús. Pero, Emanuel, me hace así que no mirás el Mundial vos. Vale, no seas fariseño. Vale, a mí me porto un pepino lo que diga, pero... Este... No hay que ser tan hipócrita, ¿o no? ¿Eh? No, vale. Claro. Usted que va al mercado y dice, me da un azúcar y le bendiga. ¿Me pasa un tomate a Luisa Gloria a Dios? No. Usted va y compra y viene y hace su vida normal. Y después, cuando puede, le da un mensaje a quien sea que se le puso en el camino. No, vamos a... Salvación, predicar salvación. Lo predico todas las noches, todo momento, en todo lugar. No vino nunca al alfarero. Nunca vino a una campaña y vino al alfarero. Está... No conoce. ¡No! No está le demoniado. La gente que tiene... La gente para hablar y criticar primero tiene que oír y ver. Usted oye, vea. Cuando usted tenga estos dos sentidos, oír y ver, usted puede criticar. Se está calentando la pato. No me mirá. No me mirá. No me mirá. Pará la motoneta, ¿eh? Es una análisis del mundial. ¿Quién quiere que le haga culto? 80.000 cultos por día. Bajalo que ha hecho Tolumbre. Este... Tenemos un poco de onda. La pasamos bien. Miramos fútbol. Reímos. ¿La pasamos bien? Claro. Hermano, ¿qué quiere? ¿Usted cenó? Sí, ya se mamo. ¿Por qué? ¿Quién levanta una pisita? Mata un par de pisas para acá, ¿eh? Este... Entonces... Viva contento, hermano. No seas tan religioso. Viva contento. Saludos a Providence, Roda Island. Un cariño. Vamos, Providence. Para todos, ¿eh? Para todos. Para todos. Un saludo grande para todos. Providence, Roda Island. En la ciudad, nuestro amigo Giovanni, que vivimos unas noches tremendas, tremendas las noches que vivimos. Pinta de garca, gracias, te agradezco. Este... Pero estamos con... ¿Y qué querés que...? Pero si hasta yo lo digo. Yo le digo, a mí la pinta no me ayuda para... Para cuando digo, a todo el mundo que no me conoce... ¿Usted qué? Yo soy pastor. ¿Qué qué es? Bueno, pero es un testimonio también, ¿o no? Sí, ¿de dónde Dios me sacó? Tengo más tatuajes que... Parejo el mapa del Océano Pacífico. Acá, la paz. Bueno, porque es la vida que uno llevaba antes, pero... Dios nos rescató, gracias a Dios. Ahora nos ponemos espirituales. Dios nos ha rescatado, hermanos. ¿Alguno quiere que hable así, viste? Con un cosito acá, así, chiquitito, ¿eh? Eso, blanco. Dios nos ha rescatado de las cargas de diablo. Así está contento. Déjame echar, hermano. ¡Ponga Dios, Maradona! ¡Vamos, Diego! Que vuelva Maradona este pilado. Yo creo que Maradona podría... Cabeza de rodillas, no tiene ni de él. Podría ir de incentivador. Claro. Aparte, Maradona, lo que le falta a Maradona, que lo quiero, y es argentino, y lo recontraquiero todo, que le pase el manto a Messi. Ya está, Maradona. Vos sos Maradona. Pasale el manto ya. Él es tu eniceo. Pero si se lo pasó al manto. Pasale el manto. Entregáselo, porque siempre está palo, palo, palo. Soy de River, Diego. Venga con un poco de... Vamos River Play. Escuchame. Pero se lo pasó el manto. Si Diego lo apoya a Messi. Diego lo apoya. Pero no sé, no sé qué le pasa. No, si cuando lo agarraron una vez hablando en un micrófono que no estaba al aire este y justo estaba platicándolo con Pelé y salió al aire y todo lo que él decía. Bueno, pero es lo que opinamos a veces todo. Ya sé, ya sé. Pero te quiero decir, capaz que tendría que hablar un poquito mejor. Dormí, andá dormí vos. Este, pero, ¿me entiendes? Una manta, pecha, afecta más de la... Si River somos lo más grande que hay. Tenemos más copa que, no sé, que la copa del bar de acá, de allá a la esquina. Este, ¿qué manto? ¿El de las drogas o el comunismo? No. Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Después lo que haga en su vida... El fútbol es un don. ¿El problema qué? Es un don que Dios le dio para hacer deporte y ganar dinero. ¿Qué es un don? Como hay gente que es inteligente para descubrir cosas, para inventar una computadora, para hacer un termo, para hacer una mesa. Un don, un don que Dios puso en cada persona. Cada persona tiene un don diferente. Uno para jugar al tenis, divertirse, pasarla bien, ganar dinero e incentivar a hacer deporte a la gente, porque hacer deporte es bueno. Tranquilo, no me andes saludando mucho a la nena. ¿Qué es? Tranquilo, ¿eh? Un manto, no, pasala una manta. ¿Qué es lo que se le corte? No, 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 no. Yo no voy a dormir, nada. A aflojar al juguetelo y a, ¿cómo se llama? El sancocho. Así está, tenés el cuello. Se está mirando el otro día, así que está, sí. Que cante Luzmi, ahí está, va. Puedes cantar Luzmi. Cántate el tema de Niki, dale. Todo el mundo... No, amor, qué mosquito es. El pandoro está en demonio. Que cante Luzmi, dale, que cante Luzmi. ¿Qué cantas? Cántate vos el señor, algo. Algo para los que están mirando. Quiénenme ustedes. Lo que vos quieras, lo que vos te sientas cómoda, que te sientas cómoda. Pero estamos complicados No, igual podemos Pero podemos Acá lo tuvimos en Colombia Acá lo tuvimos en Colombia Ni te cuento Maradona fue, es y será el mejor jugador de la historia Ni Pelé Messi te quiero No se puede comparar con Maradona Hoy es el mejor del mundo Messi Pero por qué quiere decir que es mejor si no es mejor Tiene que comparar a Elías y a Liceo A Pablo con Pedro Y si, las comparaciones existen Las comparaciones son malas Pero existen las comparaciones Bueno, pero siempre el mismo fantasma, pobre pibe, déjalo en paz Bueno, este Brian Ya te fuiste al carajo, Brian, ya, tomatela Ahí te bloqueo, con la nena no, con la nena no ¿Qué pasó? No, no pasó nada, tranquila Pero no, pero no, no No es así Pero lo aguanto Lo aguanto a Messi, lo aguanto Y ojalá que Que podamos ganar Ojalá que podamos ganar Lo banco a A Messi Y Y lo va Y ojalá que podamos ganar Vos sabés que cuando salió campeón a Argentina En el 86 Yo tenía 5 años Yo también ¿Yo tenías cuánto? 15 años ¡Ay! ¡Niño! Después dormís en el 16 años 5 años Yo no había nacido Es mayor que yo Aunque cuando me ven Lo que no me conoce Se vino con su sobrina ¿Qué sobrina? Mi esposa Le digo Es una calumnia y blasfemia La satisfacción que nos dio Maradona Bueno Pero yo a Maradona Ahora estaba en la tribuna Fumándose una vano Déjenlo Maradona Gloria a Dios por Maradona Qué bueno Maradona Te quiero Maradona Pero ahora hay 11 en la cancha Que no está Maradona Maradona puede Messi es el mejor de Europa No del mundo Hay que probarlo en otros equipos A ver si logra Ah, me gustó esa Salimos segundo El mundial pasado No seamos malos tampoco Bueno, lo queremos Messi Te queremos Te queremos Pero te queremos Ve campeón Está bien O sea, queremos que el pueblo Salga campeón Lo necesitamos Ya sé que el segundo Nadie se acuerde Todo eso es lo mismo Pero bueno El segundo no se acuerda nadie Bueno, pero Nos sacó segundo del mundo Vamos a esperar este Que a ver qué pasa Yo tengo fe Y ya arrancamos Y arrancamos mal Acá pregunta Nathanael ¿De dónde son? Somos argentinos En Argentina estamos My friend Este Buenos Aires, Argentina La Casa del Alfarero Te esperamos De lunes a sábados En la Calandria 29.56 ¿De lunes? ¿De lunes a sábados? No, miércoles a mí No, pero a las 14.00 ¡Ah! ¡Eh! ¡Buenos días! No, porque era un ¿Qué día está? De lunes a sábado A las 14.00 En la Calandria 29.56 Con los hijos de la casa Los hijos espirituales Predicadores Con todo el fuego De parte de Dios Después en los domingos A las 11.00 De la mañana Después, ¿qué más? Miércoles y jueves Y domingos En la Calandria 29.56 A las 21.00 En el Ex-Cine San José Tempray En Buenos Aires, Argentina Y viernes y sábados En el Poli Toribó Llen al 10.300 A las 21.00 A las 21.00 Así que los esperamos A todos Van a ser bienvenidos ¡Viva México compadre! ¡Vamos México! Que le ganó A Alemania Alemania Muy bien Muy bien A Alemania Una alegría Para el cual Alemania Alemania Vigilante Total no entiende nada ¿Qué dijo? Que te mandamos un besito Estrujen rugen Le mandamos un saludo grande Pero Cantá David Que vos sos parecido A ese Tráeme la copa Aguente Cristiano Ronaldo Para todos No Uri No La verdad Que ese pibe Vino a ganar el Mundial Vino a ganar el Mundial Ese flaco Jugó con todo Contra España Se puso la camiseta Del equipo Metió tres goles México Una sorpresa Así es la verdad Me sorprendió México Hablamos de los argentinos Pero Brasil campeón del voto No Vos se No está No está No está Comprendiendo ¿Dónde estoy diciendo? Brasil ¿Qué usted está falando? Argentina campeón Argentina campeón del mundo Si no Irán Argentina o Irán Irán Agarra el cedo El de la agarra España Portugal 40-0 Perdemos Pero bueno Manuel Me tenés podrito También andaste Al andar A la buena cama Están demoniados Están demoniados Ese Este Pero bueno Estamos contentos Seguimos con toda la cobertura Del Mundial Los mejores partidos Las mejores jugadas Y orremos para ganar Vamos Vamos que ganamos Vamos que ganamos Argentina Vamos que ganamos Con toda la fe Le quiero mandar un cariño grande A mi apóstol Guillermo Maldonado Que lo amo con mi alma Mi profeta Maldonado Allí en Miami Rey Jesús Un cariño para todos Mis hermanos Rey Jesús También Que los amamos Amamos Y a todos Al alfarero Alfarero Te amamos con el alma Alfarero Te amamos con el alma Este Te queremos La verdad que Muy linda campaña Hemos vivido Bajalo un poquito Lumi Hemos vivido Una campaña De bendición Tremenda Hemos vivido Unos milagros Poverosos Tremendos Los milagros Milagros Prodigio Y maravilla Que hemos vivido De parte de Dios Gana Macri Para el año Dale Contestame eso Y no juego más Yo creo que va Un estallido social Dentro de poco Estamos mal Oremos Estamos mal Que querés que O sea Que vamos a decir Que estamos bien Nosotros tenemos Contacto con el pueblo Como pastores Hablamos con toda clase Y con toda gente De diferentes clases sociales Y realmente Se está sintiendo Este gobierno La mala gestión De este gobierno Se está sintiendo mucho Eso es lo que Nosotros No hablamos por los medios De comunicación No hablamos por lo que no Hablamos por lo que La gente vive día a día ¿No? Uno tenía fe De que iba a cambiar Pero La palabra cambio No cambiaba muy bueno No, mentalmente Voy a tener que postular Para presidente Para cambiar Y revertir la situación Sabés que presidente sería Sabés que presidente sería Lo primero que hago Toda iglesia evangélica En todo lado Sabés como te soluciona todo Haber iglesias evangélicas Más iglesias evangélicas Mucho trabajo social Hace la iglesia evangélica Para aquellos que no creen En Dios O no quieran creer La iglesia evangélica Hace mucho trabajo social A través de Jesucristo A través de que la gente Son transformadas Sus vidas Y sus corazones Son sanados A través de la palabra A través de conocer a Jesús Y realmente Si no lo quieren ver Como algo Como religión Porque no quieren creer Véanlo como Algo que Que hace mucho trabajo social Saca a la gente De la casa De la droga Los que robaban Ya no roban más Los que se drogaban Ya no se drogan más La gente comienza a tener orden En su vida Dios trae restauración En las familias En los matrimonios Así que Es el señor Jesucristo A través del evangelio Que hace todo ese trabajo Que se venga el estallido El estallido Este Uno le tenía fe Uno le tenía fe Dice bueno Capaz que Cambia todo Pero no Cambió para peor Este Si está de acuerdo o no Será tu opinión Esta es la mía Yo creo en Dios también Pero Cambió para peor Lamentablemente Mira Soleimani presidente Ya tengo un voto Vamos todavía Yo Y nosotros Lo que siempre pedimos Es que el pueblo Este bien Por ejemplo Que le pedimos Al equipo nacional Que no ganen por ellos Que ganen por el pueblo Porque uno Yo correría Pensando En los 50 millones De argentinos La alegría Que le puedo dar Yo tengo que correr Porque hay 50 millones De argentinos Que necesitan Una alegría Se abrazan Se besan ¿Me entendés? Entonces correría Por ellos Un cariño Para el hierbo Que es Climenti El apóstol Yo te lo bendiga Tenemos dos votos Ahí también Este ¿Qué hierba usa pastor? ¿Yerba mate? Unión Unión suave O Rosamonte suave O Rosamonte suave Pruébelá La mejor hierba A veces se le ponen El chiquito Después Unión y Rosamonte Este Pastor Harry Nieves Desde Boston Que viva Argentina Messi Lo mejor del mundo Vamos Boston Vamos Boston Nunca ni un cariño Que estuvimos predicando Como saben reconocer Lo que bueno Muy bien Campaña para que el pastor Sea presidente Vamos todavía Sí, la verdad que Sería muy lindo Yo me postularía ¿Cómo que no? A mí me gusta ayudar A la gente Y no solamente De que soy pastor De siempre O no Siempre fue de chico Ya mi familia fue así Y ya hay media sanción Y el corazón El corazón frío Y el corazón frío Endurecido Pero bueno Nosotros como hijos de Dios Somos responsables De hacerlo sentado En razón ¿No? Eh, Mati Yo no voté a Macri No votó a Macri Y todos más cristinistas Que otra cosa Podés cortarla Yo voté a Cristina Pero A veces uno se ponía a pensar Bueno, vamos a darle la oportunidad ¿No? Ya que ganó Vamos a ver qué hace Claro Y bueno Porque uno dice Bueno, es un presidente Hay que apoyarlo La palabra dice Que hay que orar por ellos Entonces uno oraba Pero no, no Ahora te moramos Porque quiero ir Pero bueno Oramos por la Argentina Entonces ¿Por qué Tocamos todos los aspectos sociales? El fútbol Es algo que une el mundo ¿Por qué está parado El mundo entero? Y no para ver Las guerras, las bombas Para ver el fútbol Entonces mire Qué lindo que es el fútbol En el cielo Hay fútbol Porque no puede ser Que el mundo entero El deporte, ¿no? El deporte El deporte es salud Yo creo que al señor Le va a gustar El deporte es salud El vida Claro que sí Que juegue Que te divertá El pastor cambia la hierba Y el agua No, no, mirá No, no Estás equivocado Mirá ¿Viste? No es agua sola, eh Porque estoy acá No me ves Con este le he hecho hierba ¿Entendés? Entonces nunca Nunca se aguachienta Pero Lo que te digo es eso Entonces Qué bueno todo lo que Lo que une Lo que une Lo que nos lleva a la unidad Lo que lleva al país Al mundo A unirse Mirá, Matías Yo soy ateo Bueno, Matías Pronto te vamos a ver En la iglesia Yo soy ateo No tiene nada que ver Bueno Hoy Mañana no sabés Nunca se sabe Creer en Dios Que Dios es Es lo más grande Que hay A vos te conozco Si sos el pibe pro No Yo soy el pibe pro Tenés unos gestos De duro No, hermano De duro No estaría tomando mate No Sobre el nombre de Dios Waltercito Te invitamos a que vengas A la iglesia Estarías tomando whisky Si no Me consta Es 18 años Que lo conozco Estamos casados Y sí Antes sí Antes era un demonio Pero hoy Dios lo transformó Así que te invitamos a la iglesia Para que puedas ser transformado Me mando un cariño grande A todas nuestras amigas Mis amigas Del aborto Por tantos saludos A las chicas Gracias por Contarse toda mi familia Más de 500.000 personas Vienen a ese video Tremendo Justo pasaba por ahí Y les dije Yo estoy a favor de la vida ¿Por qué tengo que estar a favor de la muerte? ¿Por qué no me filman a mí? Porque todo Pañuelito verde Pañuelito verde Verde Y aguanta el pañuelito celeste Qué feo Matar a una criatura ¿No? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué pobrecita? Que salen de la casa En la calle Y gritando Que quieren matar Y matar Y matar Es una locura No se dan cuenta Que es una vida No es un tejido No, no es un tejido Eso es un Y el aborto No es seguro Dice aborto seguro El aborto no es seguro Te podés morir Y más Si no tienen No tienen una educación Hoy murió una chica En aborto legal Claro, ¿ves? ¿Por qué? Porque están tocando tejido por dentro Toca el bisturí un poquito de mal Le agarra una hemorragia interna Y se muere Y encima ¿Dónde vas? Al infierno Porque están matando a alguien Su mente Su cuerpo No va a quedar igual Hay muchas mujeres Que después de eso Les cuesta muchísimo Tener hijos también O sea que todo este pecado Va a traer consecuencias En el cuerpo de las mujeres Adentro del cuerpo No sé qué le meterán Te van a matar a tu hijo Yo no lo hice nunca Gracias a Dios Ni lo voy a hacer mi vida Es tu hijo No importa cómo fue engendrado Es tu hijo también mujer Y lo van a tirar en un tacho de basura ¿Entendés? Tu hijo va a terminar en un tacho de basura Es muy cruel Es muy cruel eso Es algo que no tiene novedad Si saldiera de tu cuerpo ¿Lo matarías afuera? No ¿Y por qué lo haces adentro? Si es lo mismo Es lo mismo que está afuera O está adentro Es lo mismo Después de nueve meses Sería una joyita Como lo que estamos acá hablando Como usted No mate Este A las criaturas Por favor Aparte la vida dice Que al que espada mata Espada muere Y el sexto mandamiento dice No matarás Exactamente Solamente matar para comer Mata y come Dice Dios Eso sí Pero matar por matar No No Es algo de abominación Que trae maldición Trae maldición Acuérdense Trae maldición En la palabra de Dios No soy yo Exactamente Por eso Cuiden sus almas Congreguen A congregar Vamos todavía Al farero Miércoles, jueves y domingo Los esperamos en la calandra 29, 26 Para unas noches de poder Y milagros Pobrosa De parte de nuestro Señor Jesucristo Y Mirá Las perras cuidan A sus crías Y las personas Los botan como basura Tienen razón Los animales No existe para los animales Eso de abortar Ellos tienen Porque Nacimos para eso Había una mona Que detuvo su bebé Y lo besaba La abrazaba Y la mujer Lo quiere matar Una locura No, pero no lo deseo Bueno, regalalo Dáselo a alguien Que lo quiera Hay tanta gente Que te rodea Que no desean Entonces te tenés que matar Porque no lo deseas Ah, yo tenía mi plan A mi suegra La voy a matar A mi suegro No, no es así tampoco No sé si matarla Pero matarle a No, de verdad En serio Para de bromas No, no, no Y menos tus hijos Menos tus hijos Claro, claro Pero volvamos al partido Señoras y señores Vamos, Argentina Vamos ¡Vamos! Misi, yo te banco Antonella Ponete las pilas Antonella Quilombera Ponle a tu marido Claro No lo llama Y el pibe está mal Podrán llegar dos A algún lado Si no se puede Me acuerdo Ponete a guardarme El problema Las culpas tuyas Antonella Por el video ese Que sale hablando Con el cun agüero ¿Qué sabés que era, papá? Pero más vale Está todo evitado Andás a ver A mí me ha encantado Decía agüero Él te eligió a vos Antonella Tiene tres hijos Te ama Claro, Antonella Llamalo Luchá por tu familia Hermana Llamalo Decíle te amo Hace un par de goles Que lo necesitamos Por favor Mis amigos Antonella Por favor Llámela Claro Claro Están demoniados Messi El patrón tiene que decir Venga a la iglesia Venga a la iglesia Que vos nos reímos Nos matamos de risa La pasamos bien Praticamos de Cristo Echamos por la demonio Llamamos enfermos Praticamos el Evangelio Este Y después De todo Jugamos al fútbol Cabemos asado La pasamos bien Hermano El Evangelio es para pasarla bien Te saca De los problemas Ya no hay más pelea Entre tu esposa Que antes se agarraban A las trompadas La casa del alfarero Se llama la iglesia Fijate en mi muro Después vas a ver Todos los videos La dirección Todo En Loma de Zamora Estamos Y después ¿Te acordás que mal que vivíamos Antes nos vivíamos Peleando Problemas Discusiones De todo De todo De todo Y ahora somos felices Gracias a Jesús Así es Antes estábamos mal Tristes Angustiados Desesperados Nerviosos Problemas Nos revoleamos Con lo que había Como la mayoría De las personas Que nos viven al Señor ¿No? En desconfianza En celos En contiendas En adicciones Pero de todas esas cosas Nos acudió el Señor Nos libró el Señor Y pudo Hoy Hacer una familia Bendecida Y poder ayudar A otras personas también ¿No? Que puedan cambiar su vida Que puedan cambiar el rumbo Con Jesús Claro que sí Con Jesús todo es posible Y con Jesús Se puede vivir En felicidad Y en bendición Vengan todos a la iglesia Que los esperamos a todos Mis hermanos Miércoles, jueves y domingos 21 horas La Calandria 29.56 A la vuelta De Pasco y Salta San José Temper Los viernes y los sábados También en el pueblo Y turigochen al 10.300 No te lo puedes perder Noches de liberación Y milagro Poveroso Y ahora estamos Con todo esto Del mundial Ferviente Vamos Argentina Que el jueves Tenemos que ganar Que el Señor Amén, amén Nos da una ayuda Que tenemos que ganar Y tenemos que seguir Pasando Vamos los países Latinoamericanos De habla hispana Vamos México Todos los demás Estos que salgan segundos Nosotros salgamos primero Pero vamos México Que salga segundo Que salga segundo Colombia Vamos, vamos, vamos Vamos todavía los latinos Vamos el pueblo latino Chicos Que tenemos que demostrarle a todos Bueno, usted España Que es Europa Pero España España también Vamos España Segundo España Primero Argentina Así que con toda la fe Y disfrute la vida ¿Te querés un tomatecito? No Me tomé 87 mates Este ¿Hace cuánto salieron? ¿Qué señal? Pastor, cómo lo ve a Rojo En la selección A mí me gustaba Rojo Como jugador Pero el otro día Lo vi medio mal Lo vi medio mal Al Marquito Rojo Pero a mí como jugador Me gusta hermano Me gusta Pero lo vi mal Lo vi mal A todo equipo lo vi mal Es el técnico El técnico es que no está Enchufado Cuando un líder Vos si el pastor de una iglesia No está metido En la visión O sea Incentivando Dándole Y no prepara bien A la iglesia La iglesia Cada iglesia Es como el pastor que tiene Si alguien conoce a San Paoli Díganle que le vamos a orar Vamos a orar por él Debe orar Para que sea campeón Y para que le crezca el pelo Con eso de los brujos Nada Para que ponemos la peluca No hay problema Pero el tema es que saque Que deje De irse a los brujos Porque realmente Eso es lo que está dando La selección Matt pone El único dios en Maradona No Es un ser humano Lo queremos Maradona Es un ser humano Es un ser humano Que le pega bien a la pelota Y que pasa un par de jugadores El mejor jugador del mundo Sí Pero no Dios Está sentado Allí arriba A la diestra Del padre Este Dios es lo más grande que hay Cuando hablamos de Dios Hablamos de Jesús ¿Me entiendes? Hablamos de Dios Hablamos de Jesús Saludos para Perú Vamos Perú todavía Miguelito Cario grande Saludos Desde La Rioja La Rioja Pavón o Di María Pavón Di María no va más Di María María no va más Di María Redimido Uruguay Muy bueno Vayan a ver Muy bueno Redimido Una bendición San Paolo Y todo Grande Piojo No sabe nada Olvidá No sabe nada Nada Pero Estamos contentos hermanos Y transmitimos alegría Transmitimos alegría Aquí desde el programa Único del mundial Aquí por Facebook Live Para todo el mundo Transmitiendo los mejores goles Las mejores jugadas Vamos Mirá Leandro Un cariño Toda la zona sur Las mejores motos Cuatriciclo Motos de agua Motoshop ¿Cuándo es la dirección? Lea Pasame la calle De la estación De Ezeiza Dos cuadras antes La redonda del Coto ¿No? Del Coto Son tres cuadras De Kirchner La calle Un saludo Para mi amigo Maximiliano De Miami Lo mejor en moto Lo mejor en cuatriciclo Sí No te lo pierdas Motoshop Ezeiza No te lo pierdas Gordo Transa Y falempero Te bloqueo de todos lados Y seguí apareciendo Es Dios Que te está siguiendo Hermano Este Pastor Si el técnico está pintado No tiene ni vos ni votos El que armó el equipo es Messi No 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 Ahí está Una nueva sucursal Sarmiento 64 57 Sucursal nueva Sarmiento 64 57 Eso es Montegrande Me parece No Weseiza Este Pero vayan Y es una vención Pastor Tené a vos el Coco Basile El jugador del Coco Basile Este Un saludo para Monte Chingolo Vamos que quiero saludar a la gente Resultado para el jueves Y le resta Víjese 4 a 0 Pantámonos a 1 2 a 0 2 a 0 Gana en Argentina ¿Tendrá que informar? Leandro Le ponen Tristán Suárez Vamos Tristán Suárez No se lo pierdan Motoshop Lo mejor en motos De verdad Lo mejor Mi amigo De mi corazón Gente buena Que creen Jesús Y te vende lo mejor A pagar en cuotas Motoshop No te lo pierdas Un saludito para mi primo Ahí de España Larry Larry Cariño para Larry Mowi Curly Darío López Pastor Sos el Frittenberg David pone 4 a 1 Dios bendiga El esposo de Anet Bendiciones Esperemos en la iglesia Saludos para mi esposo Adam Meléndez Un cariño para Adam Sigan poniendo Queremos saludarlo En este espíritu del mundial En este movimiento Siempre está el espíritu de Dios Pero está Estamos todos con el mundial Bendiciones Pastor Por transmitir buena onda Vamos que el jueves ganamos Si Pablito Vamos 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 que le ganamos Vamos que ganamos El jueves ganamos Gracias Si se me equivoco Emanuel Bracho Desde Rosario Vamos Rosario Con todo Con todo Rosario Dios bendiga Rosario Y no se pierdan No se pierdan Que dentro de poco Vamos a estar haciendo programas Saludos Saluden Ya te saludamos Suegra Un saludo para mi suegra Te amo mami Un saludo ahí Para la escoba coladora Que tiene Un saludo Tira Un saludo para la viejita A ver que dice este A ver Vos decís que Messi Hace Aunque sea un gol Desde Posada Sí Sí Tranquilo que Messi Hace un gol Por fe Por fe ¿Qué pasó con Diga lo que no está En la alineación? A ver No lo entendía Ese Bueno Nos estamos divirtiendo La familia Viéndolo Ganamos 5 a 0 Vamos Basile Vamos Basile Son productos De la atmósfera Que creamos También tenemos Que crear La atmósfera De campeones Llame ya Llame ya Esequiel Al número Que está en pantalla Cobrecate La verdad que Bueno Yo paso chivo De amigos Esto no se cobra nada Son todos amigos Gente linda Amigos Que tienen negocio Este Saludo a Milachi A mi bebé Que está en la casa De la abuela Le mando un cariño Grande Le mando un cariño grande Nos gozamos Todos los días Desde la campaña Ahora nos estamos gozando De New Jersey Vamos New Jersey Salude Gallardo Tendría que ser el DT Me gusta Gallardo Me gusta Gallardo Yo soy de River Pero le daría Primer lugar A Simeone A Simeone Ah ¿Vos también? Sí Bueno vamos Al fin conseguimos Con mi compañera De trabajo ¿Qué pasó? Que Dybala No está en la alineación Muy bien ¿Qué pasó con Dybala? Le falta un armador A la Argentina Le faltó un armador Muy bien Yo decía En el partido Con Bochini El negro Enrique El campeón del mundo Tiene que estar Dybala Un armador Alguien que lo sabe jugar Dybala para Pavó Pavó para Messi Messi Gol Marcia Antonella Liberate Si oremos por Antonella Antonella Liberate Te oré Te doy la bendición Pero si le fue malos lujos No tiene efecto la relación Pavón es la onda Sí Pavón Y eso que de boca Pero jugadorazo La rompió el pibe La rompió Ahora que estamos en el mundial No hay ni boca en el vive Es el mundial Este Simeone es bueno Y tiene mundiales jugados Copa Argentina San Pablo no jugó Ni en esa casa Sí Le falta corazón A San Pablo Y no quiere a la Argentina El equipo Le falta corazón Le falta corazón La Antonella Le debe cenar a Messi Claro Por favor Los Celso Es un animal también No sé porque no lo puso Le hizo Chitos con hambre de gloria Tiene que poner Que necesiten hacerse ver Que necesiten Walter Tobada Usted saluda amigo No más No te estoy saludando Walter No sé dónde sos Pero un saludo para Walter Tobada ¿Qué te pasa con Boca? ¿De qué club sos? Gordo Ya lo de gordo Ya batía Ya te vas Pasé la racita ¿Eh? Yo de libre Pa De mejor equipo de todos Yo fui director Pongo a Dybala Messi Y el Kun Agüero Claro Hermano Eso Cuando deje de depender de Messi Van a ganar Bueno Pero es el mejor jugador del mundo Si no dependemos él ¿De quién vamos a depender? No y bueno Si pero si es verdad Que también tienen que Que los otros 10 También ponerle garra El Pipa Guay no le hace un gol Ni al arco iris Este Messi ya no le queda nada Se Emisora Una de puerta al cielo Vas a ver que a Messi le queda A Messi le queda Aguante Pavón Lo apoyo a Pavón Jugadorazo Di María Gracias por todo Volví a tu casa Dybala El Kun Messi Agüero Esa es la que va Edgar Esa es la que va No está gordo Solo está llenando Gordo Bueno gracias Empree la cámara De verdad Si vos me ves En persona No soy gordo El Piti Martínez Tendría que ir también Pero bueno Dale la palmada La de atrás Según el Esquiz Es una nena Mano Toma Esquiz todavía Te das cuenta Decinos los 11 Ideal para vos Muy bien Vamos a dar la alineación Este Para mi ideal Sería Al arco Armani Línea De atrás De cuatro Como San José Marco Rojo Eh Mercado Eh Otamendi Y a quien pongo Por este lateral Bueno me estaría faltando Ver a quien pongo Por este lateral Ah eh Bueno vamos a ver De eso lo dejamos En suspenso En el medio Macherano Eh Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez Tiene que jugar Enzo Pérez Eh No no Por el medio campo Lo ponemos A Enzo Pérez Y después te pongo Eh Adelante Tagliafico Ahí está Tagliafico Tenés razón Mati Tagliafico Ve la punta Y después te lo pongo Tres Líneas de tres Delantero Cunagüero Pavón Que ataque por el carril izquierdo Y un poquito atrasado Te pongo los dos Te pongo el delantero Acá 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 Un poquito más atrasado Messi Y en el medio de diez En el medio de diez Adibala No 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 gana nadie Y allá como entro a las canchas Si fuera el director técnico ¿Qué haces pibe? Hace tiro Maradona ¿Eh? Lo dejalo afuera Messi No Pero Navi Tomatela Gordo Él es gordo No yo Mercado en todas las posiciones Mercado va Fu Alta alineación ¿O no? Marquito Rojo Te lo puse Marquito Rojo Te lo puse por la punta Olvidate Marquito Rojo Tiene que estar Fue elegido El mundial anterior Entre la FIFA Entre El mejor jugador de su posición El único que se animó a encarar ¿Sí? Lo llamen a Maradona Para que vaya a darle Un incentivo a sus pibes Y Cardi Y Cardi está allá Y Cardi está en la playa Con la mujer Olvida No lo llamaron Pero no hizo un gol El pibe no hizo un gol Y eso que lloré Pastor Lo jugaron en Centurión Por Cachivache Por hacer falta No, sí Pues no va Sí, Centurión no va No Este Pavón no va Ahí tenés Lamentablemente Tenés que ponerlo A Higuaín O Agüero Bueno, Agüero Que la está rompiendo Si no es Argentina ¿Quién sale el campeón para usted? ¿El de Michele? Irán ¿Es malo de Michele? Sí, ya está Ya tuvo un ciclo Ya tuvo un ciclo De Michele Ya pasó Llega un momento Que se acabó Hay por ejemplo Aparte eso es muy estrella ¿No? Capaz que mejor traer gente Que tenga más Gente nueva Jóven Claro Más de potrero Más de garra De darle para adelante Que no esté pensando Ay, que me lesiono Que me golpean Que me hacen un moretón Que estén más parados Donaldo Funo Un saludo de Miami Es un cariño grande Para los brasileños Que están allá en Miami Un cariño Gracias a todo Brasil Brasil ¿Dónde está pensado? Di María Ya cumplió un ciclo No va más Di María No lo pongas más Di María No va más No tiene menos juego Que la vieja De la esquina de mi casa Si la parte se lesionó ¿Te acordás? Se lesiona siempre De nueve De nueve voy yo No tiene esa idea De fútbol Pero tomate la papu Ya ve que me la rompo Este Pero no va más No va más Este No lo dejaron No la dejó La Anderson A de Vichelli Dice Pastor convide un bate Mirá que batecito Mirá 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 De nueve a nueve cuartos Sí Olvidá De la cancha De la ropa Papá Este Necesitás una idea de juego Antes que nada Y después trae a los jugadores Que quieras Sí Arquero Armani Este es el muerto Caballero No te ataja Ni No me ponen Ni una piñata Te ataja Sí Es malísimo No No va Armani La parte es creyente Dios lo llevó Dios lo llevó Para ganar Necesitamos gente bendecida Para ganar Bueno Pues no te dije Lo ponés de dos Cha Ese sería Mi equipo Mi señora Patea más fuerte Que Messi Sí Viste ¿Qué es eso? No estaba inspirado Te queremos Rojo Mirá Tenga ese parito tuyo Marquito Rojo Con todo el sí Dice nadie Profetas de los tierras ¿No? Este Pero claro que sí Pero tenemos fe Que Argentina Va a salir campeón Tenemos fe De que algo va a pasar ¿Eh? Vamos que Argentina gana ¡Vamos que Argentina Todavía! ¡Vamos que Argentina gana! ¡Vamos! ¡Te quiero Messi! Vamos a ver Cómo te va mañana Navi con Colombia Igual lo aguantamos Lo aguantamos Que salgan terceros Que salgan cuartos No sé Algo así ¡Uy! ¿Cuál es? Nos queremos los colombianos Aparte nuestra profeta Ana Maldonado es colombiana Así que lo hacemos Nuestra profeta colombiana La aguantamos Aguante Colombia Aguante Colombia Aguante México también Aguante Uruguay Pero todos de segundo para abajo Primero nosotros No Primero Argentina Segundo Irán Después todos ustedes Este De eso no os preocupéis Que gana Con fe Con fe que ganamos Así que mi hermano Estamos contentos Estamos felices Estamos llenos de la bendición de Dios Estamos contentos Y sabemos que Se vienen cosas grandes Cosas lindas Alfarero Siempre fiel Siempre alegre A nunca bajar los brazos Amén La casa del alfarero Nuestra casa La casa del alfarero Es el lugar Donde Dios nos puso Y donde ahí vamos a estar Amén De ahí Donde Dios me puso Ahí me quedo Ahí me quedo Y he hecho raíces Y he hecho raíces Y no me mueve nadie ¿Me entiendes? No Me mueve nadie Tienes razón No se siente con el gordo Navi Por favor Este Donde Dios nos puso De ahí no nos movemos El alfarero es nuestra casa Y lo será siempre La verdad es que España Empezó perdiendo Y fue campeón Sí Ojalá que pase lo mismo Con nosotros Este Pero tenemos mucha fe Bueno Hay varios 86 Que te comentaron Que nadie tenía fe En el 86 A los jugadores Y ganaron Serían campeones del mundo ¿Por qué no puede pasar Otra vez en el 2018? ¿Se va a ir del alfarero? No Jamás ¿Cómo viene del alfarero? Jamás Tengo que hacer unos viajes Nada más Para ir a predicar Pero Este Irán versus Argentina En la final del mundo Esa me gustó Y que gana Argentina Irán segundo Demasiado Para ir a salir segundo Este Sí Me gustó Me gustó esa profecía Pero No Jamás El alfarero es nuestra casa La fundamos La formamos Nosotros la fundamos Desde el primer día No 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 La nena no Pero tenemos que empezar A viajar Un poco El alfarero es una iglesia Constituida Formada Ya tiene Muchos años Ahí vuelve una pregunta Por Argentina Irán ¿Por quién va? Por Argentina Olvidate En vez de la hermosura No mirá No mirá No tomá leche No mirá No me da No me da No me da Y salió el padre No me da Porque salió Estas dos bellezas Mirá Claro Ser mocho Ser mexicano Le mando un saludo Grande a Argentina Y respeto mucho La luz celeste Gracias Mi hermano mexicano Los queremos Estuve predicando En el estadio Azteca Y fue la mayor experiencia De mi vida Hasta ahora Como predicador Lo que vivimos Búsquelo después Pastor Mila Soleimani En el estadio Azteca En Youtube Fue algo Tremendo Tremendo Poveroso Que nos encantó Me encantó Estuvimos juntos ahí Fue algo tremendo Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Por eso Saluda a Guatemala También El de García Por eso El alfarero En nuestra casa En nuestra primer casa Y siempre lo va a ser Conta tu historia Locos ¿Qué onda eso de Irán Sin irán Pero vine a Argentina Cuando tenía dos años Y de ahí me formé Hasta acá O sea que nací Dos años en Irán Y después Estuve 34 años Acá en Argentina Criándome Así que Hola Pastor Saludos a Manu De Claypole Vamos Claypole Que te estamos viendo Vamos Claypole Hicimos En el estadio De Claypole Al sábado Festejamos el cumpleaños El pastor Todos tienen que estar allá Y por esto Y en el 10.300 No se lo puede perder A partir de las 21 horas Fiesta Gran fiesta Cumple el pastor Por 25 años En el Evangelio Aunque si Ya fuera como Ey ¿Cuántos años tengo? A ver Dirá ¿Cuántos años voy a cumplir El sábado? Los esperamos Vamos a hacer asados Fiesta No importa Los años No, pero está bien ¿Por qué? No tengo problema Irán El mundial Vamos todavía No, pero Argentina Argentina Después Irán El sábado No se lo pierda Traemos comida 62 No, al revés 26 Este El sábado Comida Parrilla Todo Pastores de acá De Banfi Bendiciones Un cariño Luis Alberto López 37 Pero el sábado Fiesta El sábado Todos están invitados A venir de Polo y Turingoyen Al 10.300 No se lo pierda Toda la parla El pastor Un cariño grande Parlamento italiano Es duro llegar a los 60 Si Vos tenés 60 No Navi Ya Vamos a llamar Los adores de Cristo Voy a llamar a mi amigo El Dani Cardoso Le voy a invitar A Néstor Que vamos Que el sábado Explota Vamos Vamos todavía Y el sábado Vamos a petejar Que vamos a ganar En el nombre de Jesús Vamos que el sábado Vamos a ganar Ya la pasé La formación Mirelo Que ahí la pasé Este Pero Sencillo Agüero Messi Pavón Dybala Enzo Pérez Macherano Lo tenemos en el arco Armani Mercado Marquito Rojo Y después Alguno y otro más Que haya El falso Felicidades Formosa Y Alanuz Cariño para todo 50 años Pareco pero no 37 años Vamos a petejarlo con todo Vamos a petejarlo con todo Como Guatemala Que dice que apoya a la Argentina Vamos Otamente Y lo ponemos también Y al pibito ese Que siempre me olvidó el apellido De Franchelli De Franchuli No sé Pariente de Franchella Con eso ya está Con cuánto querés jugar 11 Te diré Pa Te conté No Mesa no Mesa no va No Mesa no va Mesa no va Para mí Seguimos en conexión En vivo Se acasamos Se acasamos Vigilante El tema del mundial Vigilante Vala onda 42 no 37 Así que Sábado Avenida Poli Teregoyen Sábado Doble fiesta Festejamos Mi cumpleaños Y festejamos Que la Argentina Está ganando Y que vamos a salir campeón Así que Sábado No te lo pierdas Todo de gala Para el cumple Vamos a invitar Los adoradores de Cristo Juancito se me está viendo Adoradores de Cristo Están invitados Daniel Cardoso De Los Charros Mi amigo Estás invitado Este Y después ponemos A A Léctor en bloque Le vamos a invitar también A ver si viene A Daniel Agostini Invitamos a Ricky Maravilla A todos hermanos Que armamos una fiesta De aquellas Una fiesta De aquellas Te lo ven Los de la FIFA Y te lo bloquean No, no pasa nada Bueno, igual Estás más loco Te bloqueamos Porque qué cosa Este ¿Con quién le gustaría Que Argentina Quede en la final? Buena pregunta ¿Eh? Con Alemania No Dejá No Si les ganamos José A ver si no ganan Otra vez Estos vigilantes Bueno Porque ganarle Mundial de Contacachil A los Guajuanco Vamos a traer a Guajuanco Sábado explota El alfarero El sábado Y el alcalante Le perdí con miércoles Se juega ¿Cuándo vamos a ver El partido En pantalla gigante? Tenemos que ver El partido En pantalla gigante Tenemos que ver El partido En pantalla gigante Ahí en la iglesia Pero qué lindo Que es el mundial Aparte es Cada cuatro años Cada cuatro años Es el mundial Hermano A las cuatro En el mundial ¿Cómo nos lo vamos a ver? Nos vamos a gozar Ya Hay que aprovechar Que hay del mundial Vamos Argentina campeón Y ese tema Lo canta un creyente Mi amigo Le mando un cariño grande Niki Siam Ayer en Miami Niki Un cariño grande Para Niki Que hizo este tema Para el mundial Creyente Evangélico Así que levantamos La chica de Rivera Azul Tiene una refleja En Alemania No me traigás a Alemania Nunca más No me quiero venir en la sopa Contra España A la final Mejor que pierdan antes Porque son peligrosos Perdimos cinco a cero No hay que ir a ganar Contra Ignacio Contra Irán Ahí está Que le hacemos veintiocho goles Que lleguen Que se haga el segundo Los iralíes Y le metemos veintiséis a cero Y van a estar contentos Igual sin Irán Lo único que hacemos Es tirar unos bombazos Y nada más Este Salieron segundos ¿Qué más querés? ¿Eh? Dígué chicos mejor Boro y Roro Yo Sente equívoco Gardez bocón Irán Se lo acabó bocón Se lo acabó bocón Y esa es Pulpe Kiri Chao Y a disfrutar Está bueno El tema de Niki Está bueno Está bueno El alfarero El mundial A ver la final El último mundial La final La misma en la iglesia Y en la iglesia Y en la iglesia Y en la iglesia En la iglesia Antes del Julio Claro Ponete una cumpia Ahora va a partir Con el mundial Ahora no quiero saber nada Estamos con el mundial Patitando el mundial Argentina Inglaterra Ese está bueno Para que te fui a orar Pelado Te tiraste todo por la borda Te fui a orar Oré por todo el club Oré por todo el mundo Lo que limpiaba Oré la afa Y después te paga el brujo Y después fuiste a abocar el brujo Así te está lleno Pelado Jate por más Ay Jesús Mandamos un cariño grande A San Paoli Perdón por lo de pelado Bueno Al Melenudo Le mando un cariño grande Este Pero los queremos ¿Eh? Invite a Rodrigo Tapario Estaría bueno Canta muy bien Pero me parece que está de gira Rodrigo Anda de gira por Europa Así que Lo felicitamos Otro evangélico también De fuego Messi va a la final Uy esa está buena Portugal Argentina Uy ¿Sabes lo que sería eso? Ese me gustó más Que el de Inglaterra No me gustó más el de Inglaterra Portugal Argentina Porque ahí no sería tanto Es individualismo Claro Es como Messi Contra Contra Muchachos Tiene razón Mi comentarista deportiva Aquí a la derecha Esa idea que ha tirado Tiene razón Sería más individualismo Messi Ronaldo Y otro sería más el país Y si no ganan Ganan Vamos No No nos ganan Los locos No nos ganan Los locos No nos ganan Los locos Claro que sí Le mando un cariño grande A los campeones del mundo Mi amigo de Changua A Bochini A Héctor Enrique Que fue campeón de la selección Lo dirigió a Messi Salió campeón del mundo Con Maradona Un cariño grande Para todos los campeones Un cariño para mi amigo Gastón Gastoncito Colker Te queremos Un genio Un ídolo Oliveira Para todos los campeones Para todo el alfarero Vamos Argentina Que se puede Vamos con fe Argentina Francia Retrucho No olvidar Así que Nos despedimos De este programa Que ha sido una bendición Estar con ustedes Compartiendo Otro programa más De este mundial Rusia 2018 No te lo pierdas Como me sale la voz El locutor Que lo bendiga Carlos y a María Bendiciones Que pasa si nos quedamos Fuera Te respeto Te respeto a Noelia Con fe Noelia Con fe Pastor Usted habla de la ni For si For si For si se llama el idioma El persa Persa La pastora También Mete un bocadillo Con todo Así que Nos despedimos De este programa Que ha sido una bendición Y Nos volvemos A ver Mañana Nos volvemos A ver mañana Vamos Argentina Vamos Vamos Argentina El jueves Tenemos que poner Feit Y crear una atmósfera De campeones La atmósfera De campeones Lo que crea Lo que declare Va a suceder Tenemos que declararlo Y creerlo Y tener fe Basta de criticar Vamos vamos Después cuando se llegamos Queda la buena Y nos criticamos Mientras tanto Vamos a alentar Vamos vamos Que Dios nos ayude Que te amamos Dios Primero Dios Obviamente Y después el pueblo argentino El señor Que su Cristo de Nazare Es lo más grande Vamos 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 Que se viene Lo que se viene Lo que se viene El fútbol Para todos Vamos que ahí suena Vamos Escúchenlo Live Live Up El tema del mundial Mi amigo El evangélico Live it up Dale guys Dale guys Dale guys Dale un poquito más ¿Qué pasó? Que te amigas Dale guys Vamos 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 Nos divertimos La buena onda La alegría El gozo Jesucristo La iglesia La casa del alfarero El rey Jesús Los amamos Los queremos Desde aquí Los chiflados Para todos Gracias a Jesús Yo me sonrío Y soy feliz Gracias a Jesús Fa 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 no Hace once Hace cantidad de años Que esta trompeta No suena Así que estamos felices Antonella gracias a Dios Estamos solamente con Dios Le mandamos un cariño grande Gracias por la buena onda Siete minutos más Siete minutos más Esto que huele Claro Esto es como el partido Dame cinco minutos por favor Para hacer el gol Alto tema ¿Te gustó o no? Escúchelo Nuestro amigo Nicky Que es evangélico Live Live it up De Nicky Jam El tema del mundial Adelante Chorro Me ponen acá Gracias Gracias por los saludos De cariño Fuera la mala vida Gracias Es una mala onda Siempre hay un tema Que hay Te invitamos a la iglesia Claro Igual que Dios Te bendiga Tranquilo Te bendiga Yo lo bloqueo A no ser que se recontra Los chiflas Chiflas Grande Chifla Vamos los chiflas Este es Simón Ya la segunda La tercera Te tengo que cortar Si es tan mala onda Aguante Messi Disfruta un poco la vida No te hagas problema Vamos Argentina Vamos Argentina Vamos Messi Vamos todos Nos vemos Mariana En otro programa De bendición Nos vemos Con todo Los amamos Los queremos Que duerman bien Que sean felices Que coman perdices Y Argentina Somos campeón del mundo Chau